Gracias. 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 ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que vamos a ver? 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 ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ¿Qué haces para eso? ¿Qué haces para eso? ¿Qué haces para eso? ¿Qué es lo que se dice? 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 Lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? Lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué? 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 El Espíritu tiene un espíritu con un espíritu. El Espíritu tiene un espíritu con un espíritu. El Espíritu tiene un espíritu con un espíritu. ¿Tenéis? ¿Lo he dicho? No, no es nada. El Espíritu tiene un espíritu. Entonces, le dije al corazón. Le dije al corazón. ¿Qué es lo que se dice? Hay fin de pendiente que vues, no entiendo. No entiendo. Así que si behandas la mamá, entonces no se entendes los apreades un跳 pero no entiendo. Es the same y bien, usted sabe cómo hay toutes las 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 escралas. Si es que la gente no see Baker couchándose, tiene será es��안uada. Arumai Arumia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que viene? ¿Lo va? Que viene con un niño ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién le llama a una persona a esa una persona? ¿Qué dice que quiere decir? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué es el Espíritu? Uno.- Uno camion mueve. Entonces, puede sacrificar unos vi酵ales. No, cuando se despedirás. Cuando sino. Now, E resides en adidaco el acuerdo. Cuando se despedéis a dejar. Nemỏ. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí van a cabra. Ahí van a cabra. Hay que�. ¿Dónde está elsmito? ¿Dónde está elsmito? ¿Dónde está elsmito? ¡Dónde está elmito. No podemos ir para la cabra. Por favor nos perdemos. Nosotros nos dejamos. Eso es lo que nosotros nos cuesta. Pero nada como una grabación, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es un aparanádam. La palabra es la palabra es la palabra ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se llama Maheswar? diario la causa de los desafíos ¿cómo le dice? ¿verdad? no hay ¿verdad? no hay ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a decir? No, 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 no No, 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 no ... ... ... ... ... ... ... Nunca es un só ombro que tú has vivido, es un solo que ella se ha vivido No, 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 no. No, 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 no me pierda, no. No, 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 no! el rey de tu hijo El rey de tu hijo es el rey de tu hijo el rey de tu hijo le dices por ver tres es tres tres ¿Qué es lo que se dice? 1 día 2 días más 3 días más 7 días más 4 días más Mahaesha 4 4 4 4 5 6 2 1 2 4 4 5 6 6 7 8 9 9 12 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no te vayamos? En las mismas, las mismas de la paredes, las mismas, las mismas, las mismas. 4 ¿Querna ni había visto la paredes? No me vayamos hasta el mismo lugar. Desejo que la paredes, la buena paredes La paredes, la paredes, las mismas. El único así sirio, que ¿no entendes? ¿Vale a una persona? ¡Es un ejemplo que no entendamos! Voy a preguntar algo. ¿De acuerdo? Por eso, no le creemos la palabra de Adhikarama. Por eso, la palabra de Pasubarka. Que le damos a la palabra con Pasubarkam? ¿Pasubarkam? ¿No le damos a la chakal? ¿Quién tiene que decirlo? En el libro de Saivahamangal, aquí está el libro de Saivahamangal. No, no, no. 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 ¿Namma var? ¿Quién era Namma var? ¿Quién era Namma var? ¿Quién era Namma var? ¿Quién era Namma var? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¿Qué es eso? Ellos dicen que no tienen nada, no tienen nada. ¡Suscríbete al canal! Eso es lo que significa que la vida es la vida es la vida. ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Sí, nada. Ahora, no. Eso significa unalah de la lógica. ¿Cómo se llama la lógica? Eso es la lógica. ¿Bien? Así que se dice que el rey se descanse, la gente se descanse, y se descanse, y se descanse, y se descanse. ¿Cuál es la idea de la vida? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que vive durante toda tu vida Parece que la biliación es una parteender Esa es una parte ¿Cómo se ¿Cómo parece? Ya es esto duro ¿Cómo se daw retaba esta necesidad? ¿Qué es lo que se dice? La vida es la vida Si, 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 si. ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? 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 Este es el ayur de poco. Este es el ayur de poco. Si no supone llegar a chauvarruma, si no te lo hablo, no te lo hablo, por eso, qué te decisión de decirte le apuntes? Chauvara mamá. ¿Puedo decirte? Si, si no existen a chauvarma? ¿Puedo que al menos? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. hazlo con la especialesía y diga el caray yo